Llega un invitado que es un actor con letras mayúsculas. Cada personaje que desarrolla llama la atención porque es coherente, porque está preparado y tiene un carisma muy especial. Ahora, tengo una duda, Moni Molano. ¿Por qué siendo un osito tierno, unos cachitos que provoca serle así, casi siempre le dan personajes de malo? No entiendo por qué. Pues él es uno de los villanos favoritos de la televisión colombiana. Es un hombre carismático, paisa, arrollador, excelente actor por estos días. Medianamente odiado, o mucho, por todos los colombianos, por su personaje de Uriel en la telenovela basada en la vida de Arelis Henao. Pero también vamos a hablar, además de sus proyectos laborales, de sus grandes amores. Él es el único, el auténtico, el colombiano, Mauricio Mejía. ¡Mejía! ¡Mauro! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, hermano. Muy bien aquí, madrugando a cumplir la cita con ustedes. Madrugando un domingo que no es lo mismo. Es otra sensación. Si no estuvieras en bravísimo, ¿qué estarías haciendo en este momento? ¿Cómo es la rutina de un domingo de Mauro Mejía? Desayunando, desayunando en la casita con la familia. Rico plan. Delicioso. Bueno, estás disfrutando, y estamos disfrutando de tu talento, de un personaje como Uriel en la vida de Arelis Henao. ¿Cómo llega tu vida? ¿Cómo haces el casting? ¿Quién te ayuda ahí como partner para hacer estos videocastings? Ahora que son un poquito raros, ¿no? Como medio impersonales. Sí, bueno, por la pandemia nos hemos visto obligados a mandar nuestras audiciones por video desde la comodidad de la casa, improvisándose. Ya todos tenemos que tener luz, tenemos que tener... Mínimo una luz. Sí, hermano. Hay que tener tripo de luz y un partner que no falte. ¿Quién fue tu partner en este casting? Bueno, llegó la audición para Uriel, y yo cuento con la fortuna de tener un partner maravilloso que siempre me ayuda, que es mi esposa o Nicole. Entre las dos me sacan adelante los castings. Sin ser actrices. Pero lo haces muy bien, pues porque ganamos. Si ganaron fue por algo, Moni. Hay una motivación. Ahora, Sandra, tu esposa, no es ajena a los medios de comunicación. Si no estoy mal, ella es presentadora, entonces también por ahí tiene la espinita de los medios. ¿Ella desde un principio supo cómo ayudarte o la fuiste guiando para que lo hiciera con los castings? Bueno, yo, pues obviamente la réplica de una escena pues debe tener, debe motivar a la persona que está frente a la cámara. Entonces sí le doy algunos tips para que me ayude a motivarme con la escena y lo hacen perfecto. Lo hacen perfecto. Lo hablábamos ahorita en broma y yo decía, pero si viste, yo conozco a Mauro, es un bonachón, un tipo bueno, con principios y todo, pero les gusta ponerte en estos personajes de malvado. ¿Cómo empezar a matizarlos? ¿Cómo no empezar a repetirse en el malo de Escobar, en el malo de una cosa, en el villano de otra y darle vida a Uriel partiendo desde cero y armándolo de a poco para darle alguna característica diferente, Mauro? Pues, Marcelo, contamos con una fortuna y es que tenemos unos grandes libretistas y en el libreto que te entregan están muy, muy claras las escenas. Entonces simplemente es prestarle tu cuerpo, prestarle tu voz y tus sentimientos a ese personaje que ellos han diseñado y darle vida y bueno, contamos con una nueva generación de directores que te dirigen como si fueras su mejor amigo. Yo creo que eso es vital en esta nueva generación de esta actuación tan orgánica que estamos teniendo hoy en día porque ya no estamos acartonados y recitando los textos con... Haciendo de malo. No, no. Entonces ahora es una actuación mucho más orgánica, mucho más interna. Entonces este es el resultado. Esto es un trabajo en equipo. Ok, Moni. Un trabajo en equipo en conjunto también con un director con quien ya habías tenido la fortuna de trabajar en las muñecas de la mafia, en Loquito Portil, la reina del flow. ¿Cómo sacarle a este personaje, a Uriel, este hombre tan rudo, tan maldadoso, ese ladito de humanidad? Pues bueno, el principio de los personajes y yo creo que de todo el mundo en la vida y es que nadie es tan bueno, tan bueno que no tiene nada de malo ni hay nadie tan malo, tan malo que no tenga nada de bueno. En este caso los villanos siempre tienen su lado humano que generalmente es la mamá o los hijos porque el villano es villano en la calle por las circunstancias pero siempre tiene una familia donde demuestra su lado humano. Es amoroso con su esposa, quiere lo mejor para sus hijos pero además, y esto me parece interesante resaltarlo, esto viene de una herencia generacional. Estos son abuelos machistas, papás machistas y terminamos siendo víctimas de una crianza errada, de una crianza a la antigua y hay que no justificar lo que él hace pero sí por lo menos comprender un poco por qué lo está haciendo, de dónde viene esa herencia que además generacionalmente uno la podría cortar de alguna manera, esa es la gran lección. Esa es la gran lección, pues dice la Biblia que las cadenas generacionales las van a sufrir los hijos hasta la cuarta generación pero en nosotros está cortarlas. Cuando nacemos de nuevo en Cristo cortamos esas cadenas y somos nuevas personas porque nacemos de nuevo. Y aceptamos Moni y decimos un momentico, sí, yo tengo una herencia de ruina, de pronto mi papá se arruinó o hubo infidelidad o tuvo traguito, pues mi generación, yo me comprometo a romper esa cadena y hacer un cambio, mi querida Moni Molano y ese es un gran mensaje. Es cuestión de decisiones, sí señor, no tiene que seguirse replicando ni seguir haciendo de un bucle estas motivaciones tan negativas que han venido de generación en generación. Mauro, este personaje a pesar de lo malo ha tenido una buena recepción por parte del público, ¿qué te dicen? Bueno, la gente logra diferenciar qué es la ficción y qué es la realidad. ¿Se está educando el público de alguna manera? Pues pienso que sí porque no me han agredido. No te han tirado huevos en la calle. No, para nada, me dicen estoy odiando tu personaje pero a vos te quiero mucho. Pero qué tremenda labor de actor. Ahí me pongo un poquito de las fotos, las imágenes, además un elenco sólido, ¿no Mauricio? Mira a quién tienes ahí de partner semejante actor que es este muchacho Calero, Sebastián Calero. Juan Sebastián Calero que fue mi primo en El Patrón del Mal. Por eso ya habían trabajado. Digamos que la industria va creciendo y ustedes como actores se van ya entendiendo y van generando códigos y compañeros de trabajo con los cuales van adquiriendo una confianza adicional y eso se refleja en la pantalla, Mauro. Buenísimo. Esto es trabajo en equipo. Esto es como jugar fútbol. Uno se va entendiendo. El protagonista de la serie, en este caso Mariana Gómez, ella es el 10, yo se lo dije. Usted es el 10, usted es la que mete el gol. Todos nosotros jugamos, le pasamos el balón para que usted meta el gol. Vos vienes siendo como un volante mixto por lo que vi ahí, ¿no? Yo soy grandecito, mano, yo soy defensa. Defensor central que está ahí pendiente de la retaguardia, Moni. Ay, Mauro, nos tiene muy conectados esta serie y es que realmente tiene unas escenas muy fuertes que impactan, que uno se siente como lastimado, pero a la final tiene un trasfondo, tiene un mensaje muy puntual para nosotros las mujeres, Mauro. Así es, el mensaje que quiere dar la serie Arely Senado Canto para no llorar es que las mujeres tienen todo el derecho de alzar la voz y cualquier violencia, sea verbal, sea psicológica o física, están en la obligación de denunciar. Siempre van a tener apoyo en las instituciones, en los familiares o en muchas personas que estamos dispuestos a decir, hey, ¿qué pasa? Ya no más. Es una historia necesaria de contar porque no solamente Arely triunfa hoy en los escenarios pero muchos no conocían a fondo todo ese paso a paso, ese día a día y esos hechos de violencia, de machismo que intentaron frustrar su carrera y que ella con ese tesón que tiene, con esa berraquera logró ser la reina de la música popular y hablando de reinas la mencionaste al principio y dijo, ¿cómo? ¿me van a dar por fuera? No señor, yo soy la reina y también quiero opinar. Atención. Bueno, les voy a contar un secretico de mi esposo. A él le gusta mucho cantar y cuando estamos en las reuniones familiares o con los amigos siempre hacemos karaoke porque nos fascina y no le pueden faltar tres canciones. ¿Tres? Mátalas de Alejandro Fernández siempre se la pide sí o sí Senderito de Amor de Julio Jaramillo y bueno y cualquiera que le pongan de Yal Golan ¿de quién? Ah, es un cantante israelí que tuve la fortuna de verlo en concierto en un pueblito de Israel que se llama Ranana tuve la fortuna ¿Lo viste ahí? Sí, tengo un gran amigo de mi corazón que es un hermano que me regaló la vida que se llama Guy Davidian Guy Davidian fue un jugador de fútbol también Paquete Paquete de fútbol Hombre, yo quería enaltecerlo estorbamos mucho en el campo estorbamos mucho pero lo quiero con mi corazón y tuve la fortuna de visitarlo a Israel y estuve compartiendo con toda su familia de hecho la que nos regaló los boletos para ir a ese concierto fue la mamá de Guy qué lindo pues aquí los deseos son órdenes así que entra el micrófono no puede ser entra el karaoke y aquí está la actuación ay me gusta esto magistral de Mauricio Mejía y esto que se llama a las nueve de la mañana recién levantado prácticamente Mauro muy bien muchas gracias yo creo que estás preparado para ser un personaje de pronto en el teatro musical o un personaje que cante me parece a mí que tiene las condiciones por lo menos el oído pues me da mucho me da mucho miedo me da mucho susto pero pero si tengo la oportunidad lo voy a afrontar con mucha responsabilidad me voy a preparar y lo voy a hacer lo mejor que yo pueda ese es el artista integral un actor de carácter que si hay que cantar pues se cante también afinadito Moni y hay que hacer lo que sea en pro del personaje necesito unas clasecitas para afinar y para robarme el show en nuestros carabocas también es bravísimo Mauro te propongo a esta hora yo sé que es muy temprano puede ser una propuesta un tanto indecente con el respeto de Sandrita eso sí te le mides a un rapidito ¿qué? ¿un rapidito? no no hombre un señor un señor casado un títico rapidito ¿de qué se trata? solo di que sí déjate llevar sí déjate llevar déjate llevar Mauro que es un rapidito profesional hermano que no me vayan a poner matrícula condicional en la casa hermano por favor muy bien Mauro primera pregunta ¿cuál es ese personaje que nunca olvidarás? bueno hice hice un personaje que se llamaba Leonelo que era como Leonel Álvarez en una serie que se llamó El día de la suerte ese personaje me permitió explorar un buen ser humano un buen padre un buen hijo era un tipo exageradamente de malas que le ocurrían las situaciones más difíciles pero siempre como buen colombiano tenía la mejor cara ese personaje lo amé mucho muy bien siguiente pregunta ¿cuál es el personaje con el que más te has divertido el que más te ha gozado? ah Pipe Daza Pipe Daza en Chepe Fortuna me encantó Pipe Daza era un era un guajiro enamoradizo contrabandista era dicharachero tenía muy buen humor Pipe Daza y ese oído musical que vimos ahora te ayuda para el tema de acentos también Moni me encantó ¿cuál es el personaje que hasta ahora más te ha retado? oh tengo dos tengo dos y los he repetido muchas veces he tenido la gran fortuna de repetir estos personajes y obviamente ha sido a Carlos Castaño y a Pablo Escobar Carlos Castaño el Carlos Castaño de la historia hizo Mauro Mejía Moni llevo tres tres ya ese es Pablo Escobar además cinco Pablo Escobar ya es un récord cinco Pablo y tres Carlos Castaño ¿cuál es el personaje que más recuerda al público Mauro? a la gente los que más recuerda a la gente depende del sector de Colombia donde esté si estoy en la costa ¿cuántos años? 10, 12 años después todavía soy Pipe Daza y la gente lo recuerda clarito si estoy en Medellín en el eje cafetero soy Pablito y en el resto de Colombia soy Carlos Carlos Castaño sí señor última y definitiva pregunta de este rapidito un personaje que siempre has querido interpretar y que tal vez todavía no se ha dado la oportunidad el que quiero el que quiero no cualquiera que llegue cualquiera que llegue va a ser un reto para mí porque incluso estos personajes que he repetido en su esencia han sido diferentes los he hecho de manera diferentes porque porque cada quien se comporta diferente según la situación en la que esté uno es una persona con la familia uno es otra persona haciendo negocios y otro es una persona en conflicto eso está muy bien bueno ¿qué tal rapidito Moni? pasó pasó estuvo de esos rapiditos que uno dice pa repitis por ejemplo una denuncia pública ¿qué pasó? el invitado me distrae y no me deja escuchar las indicaciones de mi director él me distrae porque porque él me habla del tema y entonces yo cedo el turno a Moni Molano que tiene clarito el panorama de hacia dónde va esta charla aquí estoy sus salvavidas a su servicio de la patria ya la conocimos a ella un poco es la mujer que te ayuda en esos casting el amor de tu vida que apareció alrededor de hace unos nueve años la mujer indicada la correcta ese gran apoyo yo creo que ya están preparados mi Marce para esto que se llama el test del amor pregunta y vamos a ver si Sandra contesta lo mismo o no si coinciden hay un premio acolchado gordo vamos a ver atención primera pregunta ¿cuál fue el primer regalo? piénsalo bien y piénsalo que respondió ella Mauro ¿cuál fue el primer regalo que Mauricio le hizo a Sandra? ese primer regalo yo creo que el primer regalo fueron flores no mentira un saco un saco un saquito última palabra ¿qué dijo Sandra? ¿qué dijo Sandra? bueno el primer regalo que mi esposo me dio es que ya han pasado casi 10 años pero recuerdo que fue un saco gris de cuello alto hermoso para ese frío violento de Bogotá pues porque él se dio cuenta que yo era muy friolenta y venía también con una camiseta esqueleto de color beige les dejo el dato aún conservo el saco y la camiseta la respuesta ya la complemento correcta vamos por el colchón vamos por el colchón ya se ganaron los resortes del colchón por lo menos vamos por la espuma a ver Mauro ¿cómo se dicen ustedes dos de cariño? ¿cómo te dice ella? ¿cómo le dices tú a Sandra? es muy fácil yo le digo amor y ella me dice como Marcelo me dice castaño oso o sea mi amor y mi oso es que es un osito yo soy yo el oso él es un osito ¿qué dijo Sandra? bueno yo le digo a mi esposo osito porque realmente quiero contarles que es un osito de peluche en la casa es muy cariñoso muy amoroso con nosotras entonces ese es el apodo que le tenemos con mucho cariño y él a mí me dice preciosa mi vida mi cielo hermosa mi reina bueno me dice de muchas maneras amorosas 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 yo escucho que dijo amor sí amor osas osas les dijo amor y osas oso amoroso hilando delgado para mí la respuesta es correcta sí señores vamos entonces ahora por la espuma de encima por el somie atención esta es brava esta te puede comprometer sí sí que no no le gusta hacer a Sandra en la casa que no le gusta esa actividad que no le gusta hacer Sandra en la casa difícil 50-50 una llamada a un amigo una llamada a un amigo te valgo dos listo te valgo dos abramos el paraguas a mi esposa no a mi esposa le gusta hacer de todo pero los domingos o sea hoy estaría yo calentando motores para para cocinar para hacer el almuerzo no cocina los domingos si yo estoy no y otra cosa de pronto lavar la loza o algo algo así actividad de la casa que no le gusta hacer y dice ay no ayúdeme con esto recoger los calzoncillos de Mauro no papá yo soy muy aseado de mis cochinadas ya nada soy muy aseado de mis cochinadas yo lavo yo lavo losas yo barro trapeo todo de pronto el baño el baño lavar el baño cocinar los domingos o de pronto lavar el baño ay dios mío ese colchón lo veo bueno no sé si sea un colchón dije un regalo acolchado ojo Sandra yo era el patrocinador vamos a ver a ver que no me gusta hacer en la casa quizás no me gusta cocinar los fines de semana porque si mi esposo está aquí les tiro un dato cocina delicioso entonces me gusta que él me atienda y me cocine el sábado y el domingo y los festivos correcto correctísimo ese colchón ya tiene resortes espuma somier está en tamaño doble vamos a ver si se lo ganan Queen vamos a hacer bajamos a Queen bien ¿cuál es Mauro tu artista musical favorito? piensa en lo que dijo Sandra bueno ahorita cuando canté ella me dio una pista ella te dio pistas pues bueno yo creo que yo creo que Eyal Golán podría ser mi artista favorito artista musical que más le gusta a Mauricio ha dicho el israelita Eyal Golán Eyal Golán Sandra le gusta mucho un artista israelí que se llama Eyal Golán canta su música además mi esposo canta hermoso en hebreo y también le gusta un grupo español que desde muy joven lo atrae que se llama Estopa la respuesta es correcta correctísima vamos por el colchón de dos por dos ahora sí king size colchón king puede ser de ustedes viene con almohadas viene con mesas de noche viene con almohadas ortopédicas y todo última y definitiva ¿qué es eso que no le puede faltar a Sandra en la mesita de noche? eso es muy fácil demasiado fácil la respuesta es la Biblia última palabra última palabra no es un lápiz labial no es el celular no la Biblia Sandra en mi mesa de noche no puede faltar la Biblia pero por si acaso por si mi esposo no atina tampoco puede faltar la botella de agua pero Sandra es viva da como varias opciones para ver de pronto por donde le pega pues la respuesta es correcta correcta el premio dije yo es acolchado pero por temas de logística pues aquí no hemos tratado de reducir el tamaño y es una cobijita muy acolchada de bravísimo bravísimo muy bien siguen las sorpresas porque Mauro como lo hemos visto estamos descubriendo este osito es muy familiar y esta relación con esta persona y con estas personas se ha afianzado más a partir de la pandemia de algo aparentemente negativo surge una unión una cercanía un diálogo una comunicación muy especial con este par de personitas que entre por favor ¡Ajá! ¡Luis! ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a Bravísimo Buenos días Dios los bendiga ¿Cómo va Luisito? Preséntanos a esta hermosa mujer por favor que no nos escuche en este momento pero está ahí Tengo mi mamá Luz Oliva y esta pequeña princesa Elena mi hija que adora más al tío Mauricio Adora al tío Mauricio Luis lo decíamos ahorita la pandemia trajo temas tristes negativos a veces dramáticos pero en el caso de la familia de ustedes pudo unirlos un poco más ya que Mauro se fue a Medellín y esa cercanía ha hecho que estén más unidos que nunca Luis ¡Ah! Sí claro por el tema de pandemia Mauro se vino para Medellín y pues bueno imagínense compartir ya casi todos los días cuando antes compartíamos tres o máximo cuatro veces en el año entonces ha sido una experiencia súper bonita y nosotros tenemos una excelente relación y pues estar cerca ahora es genial y nos apoyamos demasiado y pues con mamá imagínense moni molano ay qué dicha mamita nos está escuchando no sé sí claro que sí ah ok sí nos está escuchando sí sí nos está escuchando que yo quiero que ella nos que yo quiero que nos cuente alguna anécdota alguna historia particular divertida de Mauricio cuando era pequeñito algo que nos quieras contar ay Mauricio me coge la cabeza me decía algo que les quiero contar es que cuando estaba pequeño era muy extrovertido le gustaba mucho era muy conversador cuando nosotros íbamos a visitar a nuestros a los abuelos de ellos él siempre le gustaba sentarse con la conductora conversar al de la buseta y también le cuento que se me escapaba muy pequeñito ¿qué? para donde el papá se me escapaba en envegado se me escapaba para donde el papá y el papá se lo llevaba para cine ay qué bello qué bello pero eran planes sanos porque además Mauro ustedes como familia vivieron una separación prematura temprana cómo lo vivieron y cómo eso también concentró las filas en Doña Luz en apoyarla también un poco a ella pero de alguna manera no dañó la relación con tu padre porque ustedes siguieron compartiendo hablemos de esa experiencia porque hay personas que lo están viviendo ahora y a lo mejor creen que ya el mundo terminó y estamos viendo que no que no es así que Dios siempre da otra oportunidad Mauro bueno sí este pues nosotros somos tres hijos tres hijos hombres mi mamá cuando mi papá y mi mamá se separaron nosotros nos fuimos a vivir donde mi abuela ok nos fuimos a vivir donde mi abuela y pues obviamente la carga era era muy pesada pues una ama de casa con tres hijos yo fui a vivir donde una tía después retorne a Medellín me fui a Barranca a Bermeja luego y ya la vida Dios me trajo para Bogotá y empecé a estudiar actuación y cuando las cosas empezaron a darse pues tuve la oportunidad de ayudar un poco a mi mamá y a mi hermano y bueno creo que fue cuando cuando ya estuve en Bogotá que fue que mi relación con mi hermano Luis se fortaleció un poco más y ahora en pandemia ni se diga porque porque yo duré casi dos años sin trabajar en pandemia y fue mi hermano el que el que me me tendió la mano y me ayudó muchísimo para yo volver a retornar después de 20 años volver a establecerme en Medellín que bueno doña Luz usted usted como reaccionó cuando se enteró que Mauricio había tomado la decisión de irse por este camino artístico por la actuación por los medios por un poco el mundo del espectáculo a usted le gustó le cayó bien o de pronto tenía otra expectativa con él no me escuchó no me está escuchando Luis ¿me escucha Luis? sí 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 te escucho te escucho pregúntele a tu mamá y que tú la tienes al lado ¿cómo reaccionó ella cuando Mauro decidió tomar este camino artístico Luis? a lo mejor ella tenía otra expectativa con él o le cayó bien y dijo bueno si va a ser actor que sea el mejor papito me imaginaba porque siempre el anhelo de él era estar en televisión por muchos amigos que fue para Bogotá y dijo mamá voy a salir en paz yo también lo logré mamá estoy triunfando el primer gran logro mamá estoy triunfando buen comienzo para Mauro Luis desde tu rol como policía de tu trabajo como todo un oficial has tenido la oportunidad de ayudarle en alguna construcción de personaje trabajo de campo a Mauro con estos personajes de villano ¿te ha pedido que le cuentes alguna historia? pues no tanto de villano porque él ha hecho varios papeles de policía y hemos tenido como el contacto de pronto del dialecto de cómo deberían ser como las actuaciones o como dirigir de pronto esos papeles que le ha tocado pues que no todos han sido villanos pero sí compartimos mucho y estamos muy al tanto de todos los papeles y hasta de los castings de los castings que presenta que va a hacer entonces tenemos mucho 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 contacto claro pues teniendo un experto al lado y si le dicen a uno bueno usted va a ser un militar o un tipo de la policía pues yo hoy también donde mi hermano le digo bueno esta gente cómo habla cómo se para cómo rellenar un poco esa mirada de un mundo y de un universo bastante complejo Mauro claro las fuerzas militares pues les agradezco mucho porque mi hermano ha hecho una gran carrera y yo puedo dar fe de que mi hermano es un es un muy buen policía se ha preparado ha estudiado ha ascendido y bueno yo creo que un bravísimo para mi hermano y para la policía nacional y ojo en ningún gremio quiero ser claro con esto porque siento la necesidad de decirlo en ningún gremio podemos generalizar ni decir es que todos los actores son esto es que todos los policías son esto es que los no señor hay de todo en todos los gremios y nos corresponde a nosotros como individuos primero decir no señor no todos los actores o no todos los policías o no todos los futbolistas somos así yo voy a marcar una diferencia Luis y Doña Luz mensaje final cada uno por favor desde el corazón lo que les nazca decirle a cada uno hoy a este gran hombre a este osito Mauro Mejía mensaje un mensaje hijo me alegra mucho yo soy muy orgullosa de ti por todas estas entrevistas que siempre estás pendiente que la mamá para esas entrevistas aunque yo soy muy malita para para hablar en pantalla y justo hijo te mando un beso muy grande un abrazo y sigas sigues adelante te amo mucho Luisito bueno hermanito yo te lo he dicho y y te lo repito te admiro eres una excelente persona no porque seas un actor porque salgas en la televisión tienes calidad humana y eso es lo que me enseñas a orar bien a agradar a Dios te admiro te respeto te doy gracias por tantas enseñanzas y como tú lo decías ahora hemos tenido muy buena relación y me has ayudado mucho con pues con mis cosas con lo de mi mamá y no es un poquito como decías ha sido un excelente hermano que siempre has estado ahí pendiente de todo lo que necesitemos y de lo que no necesitemos también ha sido un excelente apoyo emocional en todos los ámbitos en todos los ámbitos te admiro te amo mucho y bueno te extrañamos espero que regreses pronto que te vaya súper bien en lo que estás ahorita en el proyecto en el que estás y bueno cada día nos alegra más verte en las pantallas es un orgullo ahora ahí está tu gente bueno pues mi familia ahí está mi familia por ahí faltó mi hermano Manuel no sé si se pudieron comunicar o o no tenía buena señal o qué de hecho es un logro porque allá donde están ellos las señales es muy regular están en un pueblo que se llama San Vicente Antioquia yo los amo mucho espero no defraudarlos nunca los amo con todo mi corazón a la nueva vida a Elenita también a mi esposa a Nicole esa es mi familia esa es mi razón de ser que belleza Moni Molano muchísimas gracias a Luz a Luis a Elenita y a toda la familia de Mauro Mauro gracias por compartir con nosotros este ratico por abrir tu corazón por abrir las puertas de tu casa por dejarnos conocer tu familia los grandes amores de tu vida aquí te admiramos profundamente te respetamos eres un actor con letras mayúsculas en negrilla subrayado te admiramos muchísimo y estamos ahí súper conectados a este personaje que a pesar de lo malo y lo oscuro que es está dejando un mensaje y es un tema de responsabilidad social también muy bonito siempre las puertas de Bravísimo están abiertas para ti Mauro Moni Marcelo y todos los que están aquí los camarógrafos amigos bueno gracias por permitir que la gente conozca mi lado humano gracias a Bravísimo porque pueden ver quiénes son las personas que me rodean por las cuales madrugo a trabajar Dios los bendiga les mando un abrazo muy fuerte allá desde allá en su casita ustedes que están tomando el chocolatito allá que están a esta hora con su tamalito gracias por permitir que nosotros entremos a su casa a divertirlos a que vean estos personajes y siempre siempre sepan que la realidad supera la ficción que eso que estamos viendo solamente es un relato es un reflejo que en la mayoría de los casos trae una enseñanza de que es lo que no se debía hacer les mando un abrazo muy fuerte y gracias de verdad Marcelo por permitirnos entrar a sus casas esta mañana un bravísimo gigante para Mauricio Mejía ¡Ah! ¡Gracias!